Música Con gran tristeza los arabacoenses y el país recibieron en el día de hoy la noticia que confirmaba el fallecimiento de Monseñor Fabio Mamerto Rivas Santos, obispo emérito de la diócesis de Barahona. Mira, Jarabacoa está de duelo en el día de hoy. Nos sentimos llorando todos los municipios del pueblo de Jarabacoa. El Monseñor Mamerto Rivas fue un hombre muy querido por este pueblo, un hombre que fue adorado desde sus inicios en el sacerdocio, estuvo aquí en el municipio de Jarabacoa. Varios compañeros sacerdotes definieron a Mamerto como una persona buena y ejemplar, por lo que la comunidad religiosa de la residencia salesiana lamenta su muerte. El Monseñor ha sido siempre una persona humilde, verdad, respetuosa y en estos últimos tiempos ha estado muy delicado, tanto que los médicos lo despacharon y dijeron que ya no había nada que hacer. Para mí ha sido una gran pérdida porque éramos grandes amigos y compartíamos. Un amor grande por su iglesia, por la reunión de Enriquillo, que comprendían todas esas diosas incompletas de Barahona, realmente muy entristecidos, pero al mismo tiempo muy agradecidos de Dios por el regalo de su persona, por el regalo de su consagración como bispo, como sacerdote. Otras personalidades y familiares reciben con pesar la pérdida de Rivas, quien partió a los 86 años de edad y dejó un gran legado en la República Dominicana. Fue un gran pastor, sobre todo fue un hombre que desde joven luchó por la juventud, por nosotros jóvenes de su escuela agrícola salesiana. Y fue un hombre que forjó la idea en cada uno de nosotros de ser buenos y honrados ciudadanos. Yo en particular le agradezco a él lo que soy, su forma, su manera de entregarse hacia nosotros desde la edad de 1 o 12 años que ha tenido. Para nosotros la familia fue un gran hermano, muy querido, muy familiar en todos nuestros problemas. Él estuvo presente en la muerte de mi padre, de mis hijos, que espero que hoy día también allá se reúnan, porque sé que papá Dios lo tiene en un lugar muy reservado para él. Sus restos serán expuestos al Pueblo de Dios a partir de mañana, domingo 12 de agosto a las 10 de la mañana en la Parroquia María Auxiliadora de Jarabacoa, en tanto que el lunes 13 se realizará una misa de cuerpo presente en esta misma parroquia. Terminada esa celebración, los restos de Monseñor Rivas serán trasladados a la sede de la Conferencia del Episcopado Dominicano en Santo Domingo, donde serán recibidos y expuestos durante una hora. Posteriormente será trasladado a la diócesis de Barahona, donde se tendrán velados en la Catedral Santa Cruz de esta ciudad. El martes 14 de agosto a las 10 de la mañana será sepultado en esta localidad. Desde el municipio Jarabacoa, Roberto Ureña, TV Sensacional.